Y mantenemos diferentes coordinaciones, por ejemplo, dependiendo del incidente que se presenta, si se coordina con las diferentes instituciones. Sin embargo, también con el apoyo de algunas autoridades a nivel municipal, se brinda el apoyo a las familias que resultan afectadas y también en el caso de los alimentos, por ejemplo, que también se entregan a las personas. Tenemos en el caso de Conred alrededor de unas 90.000 libras que están preposicionadas en diferentes lugares. Estamos hablando acá en el área central, en Escuintla, en Quetzaltenango, en Petén, en el departamento también de Zacapa y en Retaluleu para atender situaciones en el suroccidente del país. Esta ayuda está preposicionada, lista para poder atender a las personas a la brevedad posible. Y recordemos que en este caso es por temporada de lluvias que estamos atentos y se brinda el apoyo a las familias, pero debemos tener presente que también hay otros eventos, otros fenómenos que pueden presentarse, como los eventos sísmicos que no se pueden predecir y que debemos también estar preparados para brindar el apoyo y brindar esa asistencia a las personas que así lo requieran. Hasta el momento son, en el caso de albergues, cinco centros que están aún funcionando. Hay 58 personas que se están atendiendo, sectores como Altaverapaz, el departamento de Quichés, en donde se tiene la colaboración y todo el trabajo interinstitucional, y con las autoridades municipales, que es acá de reconocer ese trabajo en estos sectores, con unas municipalidades que están trabajando en gestión de riesgo. Muchas gracias. Muy bien, y para cerrar esta conferencia de prensa, vamos a dar el espacio a la periodista Michelle del CID de TGW. Buenos días. Hace unos días circulaba información acerca de la predicción de un desastre natural. ¿Será que nos puede brindar la aclaración de esto, por favor? Yo creo que es un audio que todos los años empieza a compartirse en redes sociales. A partir del 15 de septiembre lo hemos identificado, incluso colocan hasta imagen de una emisora guatemalteca indicando que es un gran terremoto que se va a presentar el 19 de septiembre, según lo que indica ese audio. En tanto en Sibume como en su momento también con Red, hemos emitido los comunicados respectivos indicando que esto no se puede predecir, todavía no hay una forma de poder predecir los eventos sísmicos como tal. Hay sistemas de alarma y de alerta que funcionan en algunos países y que creo que todos nos hemos percatado en el caso de México con el evento sísmico que ocurrió la semana anterior. Sin embargo, en el caso de poder predecir la hora, la magnitud, el momento, eso no se puede hasta este momento. Entonces queremos pedir a las personas siempre y hacer el llamado a las personas a que lo importante es que mantengamos la calma ante cualquier situación. Los eventos como los sismos no se pueden predecir, que pueden ocurrir sí, porque a lo largo de la historia, en el caso de Guatemala, que somos un país altamente sísmico, se han presentado, pero es una preparación que debemos de tener todos desde nuestra casa, en el lugar donde trabajamos, en las escuelas, en fin, en diferentes lugares, en diferentes espacios en donde nos estemos desenvolviendo. Estamos agradeciendo a David de León, portavoz del Comité para Reducción de Desarces con Red, así como también al señor director del INCIBUME, su participación en esta conferencia de prensa. Muy amables, que tengan buen día. Estamos también agradeciendo a ustedes, amables periodistas, su cobertura y su presencia en esta conferencia de prensa. Estamos invitándoles para una próxima oportunidad. Buenas tardes.